En la esquina Roja Richard Zapata Con un peso De 66 kilogramos El aplauso Que se escuche Para Richard Zapata En la esquina Azul Mauricio Murcia Con un peso De 62 kilogramos El aplauso bien fuerte Para Mauricio Murcia Que se escuche En este cuarto Asalto De 62 kilogramos De 62 kilogramos Y de 62 kilogramos Pero la atención